Un día Clementina se va al mercado con un zapato verde y el otro colorado En la pollería se compra un pochito y sigue caminando seguida del pochito Un día Clementina se va al mercado con un zapato verde y el otro colorado En la zapería se compra un sapo y sigue caminando seguida del sapo y del pochito Un día Clementina se va al mercado con un zapato verde y el otro colorado En la pollería se compra un pavo y sigue caminando seguida del pavo y del sapo y del pollito Un día Clementina se va al mercado con un zapato verde y el otro colorado En la pollería se compra un toro y sigue caminando seguida del toro Y del pavo y del sapo y del pollito Llegando a la esquina le arresto un policía Por al mar escándalo en plena vía La cabeza en alto y mucha valentía Marchando a la cabeza se va mi tía Y el toro y el pavo y el sapo y el pollito y el policía El juez dicta sentencia con gran cordura No deje libertad por razones de locura La tía vuelve a casa de su viaje al mercado Con su zapato verde y el otro colorado Y el toro y el pavo y el sapo y el pollito La tía vuelve a casa de su viaje al mercado